Bueno, acá estamos con la última versión de nuestro rotor satelital, la que hemos estado probando, la que hemos subido videos, la que ha estado funcionando bien. El software funciona bien, apunta bien al satélite, pero sigue siendo un prototipo, como se ve tiene la placa al aire, tiene los cables largos, todavía le falta un poco de cariño para que quede bien bonito, pero está funcionando bien. Lo que voy a hacer ahora es quitar juegos que tienen, ese movimiento que tienen los engranajes, ahí se nota también mejor, esos juegos, dejarlo bien fino, que se pueda regular o trenzar, que se pueda quitar el juego entre engranajes para que tenga mayor precisión. Porque si bien no es tanto, con las antenas y el peso que le hacen las antenas, sí fuerza un poco más ese movimiento, así que lo vamos a estar trabajando para eliminarlo. También vamos a estar poniendo los finales de carrera con sus topes, que no están puestos, así que no está topando, no está la función de ir al origen, que es lo que determinaría el cero de coordenadas. Así que básicamente hay que llevarlo a mano y enchufarlo para eso, así que como versión final todavía le faltan esas dos cosas, pero la plataforma sería esta. El prototipo sería este ya al final, al mismo formato, queda por ahí mejorar la calidad de materiales. Las impresiones hemos impreso todo en PET, menos estas cosas que algunas son en PLA porque fue para probar, pero en PET sabemos que los engranajes funcionan bien, resisten bien, así que lo vamos a estar haciendo. Y como dije, tengo uno vendido, que va a ser el primer prototipo que va a ir a modo de prueba para que esté un tiempo funcionando y podamos ver qué desgaste tiene. Yo al dueño que lo va a comprar le ofrezco mantenimiento por seis meses de lo que se pueda romper porque la idea es ver dónde están las fallas del rotor y ver qué se puede mejorar para poder sacar una versión final mucho más confiable. Así que vamos a estar preparando un par de estos y ahora en este video vamos a estar rediseñando algunas piezas para eliminar estos movimientos que tiene y agregar los topes para el final de carrera. Ese y el de abajo. Este rotor, la idea, si se ve, tiene una SP8266, funciona por Wi-Fi, se conecta directamente a la computadora y se pueden obtener los datos desde GPREDIC y mandarlos por Wi-Fi al rotor, así que lo único que hace falta es darle 12V de alimentación y listo. El resto se maneja por Wi-Fi y no hay mayor problema de enredo de cables y nada de eso. Así que vamos a estar rediseñando este rotor, desarmándolo y armándolo de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video